Música Si tiene que dar callao, callao ha de recibir El trato es a convenir y el silencio lo cobrao De piola pasa a niñao, de a niñao a pobrecito Cuando debe tener el vito, cuando no muere pa' dentro El taita no compra vuelto, que el silencio pasa a mentir Música Ay, llama de guiu, te quiero dar de guiuosa Ay, llama de guiu, te quiero dar de guiuosa Allá arriba la patilla, allá va, allá va, grita y se le da Cuando anima las cuecas, allá va, obaldo se le da Arriba la patilla, allá va, grita y se le da Allá va, ojalá, no se le da así, allá va, no es fácil cuento Quederse con la guerra, allá va, el opulento Las ariolas de un chorro, vaya, 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 un libro de oro